... Hemos invitado a dos intendentes, un peronista y un radical, para hablar un poco de cómo están llevando cada uno de sus municipios. ¿Cómo lo ve, intendente? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, intendente? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, la reunión de Buenos Aires, ¿fue el comienzo de un nuevo modelo de gestión o cómo lo ve usted? Bueno, a ver, yo creo que rescato algo, las palabras del presidente de una nueva forma de vincularse. La verdad es que es un hecho inédito y podríamos decirlo, no sé si histórico, pero sí muy importante, de la manera en que la dirigencia política empieza a relacionarse con la Argentina. ¿Y usted qué dice? La verdad que, como bien lo describía, es un hecho inédito, histórico, y que habla claramente de lo que se viene conversando y hablando y llevando a cabo, que es el federalismo, de que toda una provincia, a través de sus distintos intendentes, vaya junto al gobernador, al gobierno provincial, a reunirse y a trabajar junto a los ministros del gobierno nacional y junto al presidente. Creo que realmente hablamos de federalismo, de integración, y de dejar de lado, como el día, el 25 de mayo, en su homilía, el arzobispo decía, de trabajar en forma conjunta, mancomunada, unidos, dejando a lado las brechas y trabajando en forma conjunta. O sea, creo que es una oportunidad única en la cual se inicia un proceso y, bueno, obviamente cada uno después genera la gestión. Es la puerta de acceso al gobierno nacional y provincial, y obviamente que llegue esto a los municipios, y también tengo entendido a los delegados comunales también va a llegar. Ahora, ¿cómo ven su relación con el gobierno provincial, con el gobernador Juan Manzur? En realidad tenemos, a ver, si hablamos del marco de un federalismo, tenemos que estar relacionados a la política provincial y tenemos que trabajar en forma conjunta. Que vayamos en forma, como provincia, en un contexto general, a trabajar y establecer nexos con la provincia es fundamental. La relación de nuestro municipio, que no está tan... Si bien lo describe, somos un municipio oficialista en lo que refiere a la política provincial, que hoy hay que hablar un poco qué es lo que es oficialismo y qué es lo que es oposición, creo que hay que empezar a trabajar directamente en el federalismo. Siendo un municipio, te decía, que no ha ingresado al pacto, a la redición de esto de lo que es el pacto, creemos que debe ser fluida, tenemos que trabajar en forma conjunta, sobre todo administrando, tienen la capacidad de administrar y atendiendo a las problemáticas de cada una de nuestras comunidades, en este caso, las talitas. A ver, yo en este sentido, digamos, yo creo que sí, yo recién hablé de una nueva manera de vincularse, la verdad que uno no puede negar el diálogo que existe, digamos, con el gobierno provincial, más allá de no ser, digamos, una intendencia del mismo color partidario, pero creo que tiene que ver con algo que la dirigencia política está entendiendo, es decir, recién en la presentación, digamos, un radical diálogo peronista, la verdad es que hoy la gente, creo que poco hace, digamos, esa diferencia, la gente quiere soluciones, digamos, concretas, digamos, su problemática, el problema que creo que es la idiosincrasia común en todos los municipios, la posibilidad de que sus hijos, digamos, se puedan educar, la posibilidad de que sus hijos puedan conseguir, digamos, un trabajo digno, la vivienda digna, y el tema de las obras de infraestructura, digamos, que hoy cada municipio, digamos, está necesitando, ¿no? Más allá, digamos, que, bueno, nosotros, digamos, sí, venimos discutiendo, ustedes saben que es un municipio que es inviable, digamos, sin la ayuda financiera del gobierno provincial por el incremento desmedido de su planilla salarial en estos últimos 12 años, y de la deuda, digamos, que ha generado, que, bueno, todavía eso ustedes saben, que lo conversaba, digamos, los otros días, es una deuda que todavía no se puede determinar, que es algo, la verdad, que hicimos el esfuerzo, hubo mucha discusión, siempre, digamos, en un marco de respeto con el gobierno provincial y se acordó diferir el tratamiento de la deuda en este pacto social, digamos, que nosotros ingresamos para que nuestro equipo técnico de la Secretaría de Hacienda se junte con el gobierno provincial a analizar la deuda del municipio, cuál es la deuda exigible y cuál es la deuda real que tiene el municipio con el gobierno de la provincia. Así que, bueno, apostamos a que el municipio en algún momento tenga la misma posibilidad que en algún momento ha tenido el gobierno provincial de refinanciar, digamos, su deuda en 200 cuotas, digamos, que se ha dado con el anterior gobierno provincial y en cada refinanciación también había una condenación, digamos, parcial de la deuda. Así que, bueno, estamos centrados en esa discusión que seguramente nos daremos en el corto, mediano plazo con el gobierno provincial. Justamente, hablando del pacto social, ¿qué opinión le merece? Usted nos dice que está dentro del pacto social, usted no adhiere a este convenio, ¿por qué no adhieren y por qué sí? A ver, esto tiene que ver con una cuestión de hacer, digamos, un balance entre los fondos coparticipables que llegan, digamos, al municipio, la deuda, digamos, que uno tiene y la responsabilidad, es decir, la derogación que tiene que hacer el municipio para poder cubrir una planilla salarial y el gasto, digamos, de los servicios mínimos que uno tiene que brindarle, digamos, a los vecinos. Entonces, hoy la coparticipación que tiene, digamos, el municipio de Bellavista es insuficiente para cubrir el tema de los servicios, la planilla salarial y para poder encarar, digamos, alguna obra, no de importancia, pero que sea, digamos, un requerimiento, una necesidad, digamos, que hoy tengan los vecinos. Cuando este pacto social se crea, se crea con la finalidad de desendeudarlo a los municipios, es decir, acompañar junto con el gobierno provincial la posibilidad de que los municipios achiquen esa deuda y los municipios puedan administrar, digamos, sus propios recursos, digamos, que acá entre en juego el tema de la autonomía. En su caso. Y sin duda, bueno, cada uno de los municipios tiene una realidad diferente. Nosotros lo que estamos puntualizando y focalizando es, como lo vinimos diciendo también ante la situación preelectoral, Las Talitas tiene una deuda pendiente, una gran deuda pendiente con el recurso humano, que es el capital humano, y en virtud de esto nosotros necesitábamos tener esta autonomía para empezar a dar respuesta a este capital humano, como lo tomamos, que no es un gasto de sueldo, y en virtud de eso y en los tiempos actuales consideramos que es una de las opciones que hay que tomar, tomarlo en realidad, porque si hacemos un análisis de la ecuación de gastos o de costos que tiene cualquier obra o servicio, va a variar de acuerdo a lo que sea obras o servicios públicos, la variación porcentual, pero sin duda alguna uno de los grandes porcentajes es la mano de obra. Nosotros tomamos como eje de trabajo que toda la mayoría, la gran mayoría de las obras públicas y los servicios públicos sean realizados por mano de obra desde el municipio. Y cuando uno analiza esta situación, al haber entrado al pacto hace ya bastante tiempo atrás, lo que produjo es que uno anualmente ve las negociaciones paritarias y observa cómo se producen algunos movimientos administrativos dentro de lo que es la planilla salarial en cuanto al reconocimiento, recatorización o quizás pase de contrato a plantas permanentes o en el caso de las talitas, que había un gran número de compañeros que eran mal llamados sumas fijas que cobraban ayuda social y desempeñaban tareas de servicio básico y elementales como la recolección de residuos, el desmalezado o la limpieza de las calles. Cuando hacían estas paritarias, la provincia acomodaba su estructura. Esto fue degradando la situación de los trabajadores. Y si nosotros estamos considerando de que uno de los factores más importantes es el capital humano, nosotros en esta ecuación, al mejorar la situación de trabajo, directamente repercute en las tareas de los servicios. Y si en esto lo ponemos en un contexto nacional en donde hoy podemos hablar de cierta incertidumbre del mercado, del traspaso de un estilo de administración a otro, creemos que es la mejor manera de salir adelante en el contexto nacional que hoy nos deviene, trabajando por administración todo lo que es servicios públicos y obras públicas. De esa manera optimizamos los recursos que tenemos en nuestro municipio. Sebastián hablaba de la situación de herencia, bueno, todos tenemos una herencia en los municipios, cada uno la trata de acomodar a la problemática de cada uno de los municipios, y en virtud de esto, desarrollar el trabajo que estamos previsando, que es la obra y los servicios dentro de cada uno de los municipios, obviamente. Tiene un minuto para hablar a la Cámara y decirle a los vecinos de Bellavista, ¿cuál es el futuro que usted ve en Bellavista? Bueno, la verdad que la expectativa que uno tiene y el optimismo que uno tiene en poder comenzar a solucionar los problemas básicos que hoy tiene la sociedad, es decir, que los vecinos puedan pasar un fin de año tranquilo, sin inundarse, que cuenten con la infraestructura mínima que hoy necesita Bellavista, la posibilidad de fortalecer la educación, es decir, que los jóvenes de Bellavista puedan acceder a un nivel de educación superior, que eso es una de las noticias que tuvimos hace poco, que tuvimos en Buenos Aires, la posibilidad de llevar la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán en una extensión áulica a la ciudad de Bellavista, creo que va, digamos, en ese sentido. Bueno, la verdad que de a poco a poco, por ahí yo creo que cuando uno habla, la verdad que se cuida en hablar, digamos, de la herencia, pero sí creo que la sociedad sabe, en el estado que hemos recibido del municipio, sabe el esfuerzo que estamos haciendo para sacarlo al municipio adelante, y bueno, de a poco a poco, digamos, las cosas se van acomodando en el municipio, se va comenzando, digamos, con algunas obras, digamos, que tienen que ver, digamos, con iluminación, con lo que es el tema del pavimento, digamos, articulado, así que, bueno, yo creo que de poco a poco, digamos, la ciudad va recobrando, va recobrando, digamos, los servicios mínimos y la infraestructura que tiene que tener, digamos, para atender la necesidad de los vecinos. Tiene un minuto para decir, las vecinas de la salita, ¿cómo ve el futuro usted? Simplemente decirles que, pedirle la colaboración, pedirle que me ayuden, un intendente solo no va a poder salir adelante ante las situaciones de hoy, de los flagelos sociales que me preocupan en demasía, creemos que como comunidad necesitamos estar en todo, trabajar en forma conjunta, mancomunada, mano a mano, junto a las organizaciones, a las ONG, apostando y trabajando mucho, más que preocuparse, ocupándonos a las situaciones como lo que es la problemática social y referida a las adicciones. De esta manera, considero que una de las vacunas es educación, deporte, salud y la generación de trabajo. En esta situación, no tenemos que, en este momento, ser irresponsables de tratar de trabajar con políticas partidarias. La única manera de que la salita, la provincia y el país salga adelante es trabajando en forma conjunta. Por eso creo que desde este, me intento describir como el administrador del municipio y pretendo hacer esto. Y como administrador, necesito que cada uno de los vecinos me ayude a trabajar, a trabajar en forma conjunta. y simplemente decirles que voy a administrar los recursos y los voy a cuidar como si fuesen míos. Pero lo voy a administrar como de todos. Esa es la realidad. Simplemente pedirles que me ayuden en esta tarea que este Bicentenario también así nos llama a decir, a trabajar en forma conjunta, codo a codo, mano a mano, y llevar un municipio mejor y sentirnos orgullosos de vivir en las talitas. Gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos para el cierre. Gracias.